La potencialidad de la persona, en qué es buena, en qué talento tiene, y a partir de ahí, trabajar todo lo demás. Y romper eso sí, ese tópico de centrarnos sólo en el déficit de la persona y trabajar más sobre el potencial, en qué es bueno. Este pañuelo rojo está en el centro, ¿verdad? Pues mira. Ese es el objetivo de este instituto en Santa Culoma de Gramanet, en Barcelona. Aquí potencian el desarrollo de las capacidades individuales de cada alumno. Se me acercó y me dijo, ¿te gusta la magia, verdad? Y le dije que sí, claro, llevo muchos años que me encanta. Un taller de magia a uno le puede parecer que es una actividad complementaria, de ocio, ¿no? Es decir, cuando estás realizando un taller de magia estás trabajando muchísimas habilidades que en el escenario de una clase habitual no desarrollas. Nosotros hemos tenido la experiencia en este centro de alumnos que tenían enormes dificultades en la clase ordinaria, sin embargo, se han demostrado una competencia enorme desarrollando trucos de magia. Cuando han cogido confianza en sí mismos, pues después automáticamente hemos empezado a ver qué mejoraba en todos los terrenos, ¿no? Si un alumno tiene interés en algo, no se le debe decir, esto no toca o esto lo haces mal. Eso podría frenar el talento innato. El error nunca puede ser entendido como un fracaso, ¿no? Sino que el error forma parte de un proceso de aprendizaje. Los inventores lo tienen claro, ¿no? Es a base de ir probando, ir probando, ir probando que se acaba encontrando el descubrimiento, el invento, ¿no? Pues el aprendizaje también tendría que tener en cuenta, ¿no? Que el error forma parte de ese proceso. Vamos a pensar cómo podemos clonar una planta. Pensar con él. Hay hormonas. Así que no se debe generar temor al fracaso, sino reforzar las expectativas de éxito. La recompensa hace que el cerebro funcione mejor. Hay una íntima relación entre el aprendizaje y el placer. Nuestro cerebro entiende que esa situación es agradable y pone todo nuestro cuerpo en una situación agradable. En esa situación agradable, pues eso, ¿no? Segregamos toda una serie de hormonas que nos hacen sentir mejor. Si nos sentimos mejor, aprendemos más y mejor. Si un estudiante resuelve por iniciativa propia un problema difícil, el éxito le proporciona una sensación de felicidad. Aumenta la secreción de dopamina que provoca placer y ganas de más. Por ejemplo, cuando uno cree que ha olvidado las clases de inglés, basta oír la canción favorita de los Rolling Stones para que vuelva la letra. Así que se aprende mejor cuando hay un componente emocional. Cada vez conocemos mejor nuestros procesos mentales, ¿no? Y cómo hemos de trabajarlos. Y yo creo que tengo muchas esperanzas, ¿no? Por ejemplo, en las aportaciones de las neurociencias, en este sentido. La pedagogía del siglo XXI no es la del siglo XX. Se está avanzando en el conocimiento del cerebro y por eso hay que impulsar el diálogo entre la neurodidáctica y educación, entre ciencia y política educativa. ¿Aprender deja huella en el cerebro? La alfabetización es suficientemente importante como para que el cerebro redistribuya sus recursos y algunas funciones tengan que ceder parte de su territorio. Aprender a leer provoca la aparición en la corteza temporal de un área especializada en las palabras. También mejora cómo procesamos los estímulos visuales en otra región de la corteza. Esta reorganización cerebral no solo ocurre en los niños, también en las personas que aprenden de adultos. ¿Dormir poco dificulta el aprendizaje? Las áreas del cerebro implicadas en el aprendizaje se saturan con la falta de sueño. A lo largo del día almacenamos temporalmente la información adquirida en el hipocampo. Durante la noche estos datos pasan a la corteza, que tiene probablemente más capacidad. Y así el hipocampo se vacía. La falta de sueño provoca que el hipocampo no se limpie y eso impide el aprendizaje. Es como si un buzón se llenara. No va a aceptar más mensajes nuevos hasta vaciarlo. Una noche sin dormir reduce la capacidad de aprender en casi un 40%. Es difícil medirlo porque la facilidad para aprender cambia según los individuos. Un chimpancé recién nacido, por ejemplo, aprende más rápido que un bebé humano, pero esta capacidad disminuye cuando el animal alcanza los tres años. Los delfines tienen estructuras cerebrales complejas, pero resuelven problemas peor que los monos. Hay loros que aprenden muy rápido, con una inteligencia similar a los grandes simios. Con 31 años, Alex, el loro más famoso de la ciencia, había alcanzado, según su entrenadora, la inteligencia de un niño de 5 años. Podía entender lo que se le decía, identificar colores, contar e incluso hablar. ¿Por qué hay cosas que no olvidamos? La razón es que algunas cosas que aprendemos se registran en el cerebro mediante mecanismos diferentes. Las cosas que hacemos frecuentemente, como caminar, montar en bici, leer o vestirnos, son memorias implícitas. Tardan mucho en formarse. Cuando lo hacen, se establecen en zonas subcorticales de nuestro cerebro, regiones especiales para guardar las cosas que repetimos habitualmente. Una vez establecidas, estas memorias son muy rígidas y duraderas, y por eso no olvidamos cómo nadar o montar en bicicleta una vez que las hemos aprendido. ¿Por qué con la edad cuesta más aprender? Al envejecer, los procesos para captar, elaborar y almacenar nueva información son más lentos. La capacidad de atención es una de las más afectadas conforme nos hacemos mayores, por eso nos cuesta hacer varias tareas mentales a la vez. A edades avanzadas, las áreas relacionadas con el movimiento son las que requieren más atención en detrimento de otras, pero no todas las capacidades cognitivas disminuyen con la edad. Los conocimientos adquiridos, las experiencias vividas, se mantienen, y esto da ventaja a los mayores respecto a los jóvenes. La pizarra Hubo una época en que las pantallas, los proyectores y los ordenadores no existían. Escaseaban los lápices, no había libros de texto y los estudiantes no tenían libretas. Fue entonces cuando a un escocés se le ocurrió revolucionar la educación con una tiza en la mano. A finales del siglo XVIII, James Pylant era el profesor de geografía en una escuela en Edimburgo. Buscó la manera de dibujar el mapa de Escocia para que todos sus alumnos lo vieran. La pizarra y la tiza le hicieron la vida más fácil. El profesor de matemáticas vio que esta solución también le era útil para sus fórmulas. Pronto todos los profesores usaron pizarras en sus aulas. El invento se exportó a Estados Unidos y fue un éxito. Con el tiempo se ha convertido en un símbolo de la educación y también de la ciencia. Las pizarras han visto nacer muchas fórmulas que explican el mundo en el que vivimos. Las pizarras han visto nacer muchas fórmulas que explican el mundo en el que vivimos.